qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno conocemos fernando alonso se cita con la indicar y como dice acá quizás nos veamos en el indie gp bueno conocemos el piloto asturiano va a estar en agosto en la edición 2020 las 500 millas indenápolis y bueno hablemos un poco de aquello bueno con un día de retraso por un problema de entendimiento por los con los sucios sus usos horarios quiere decir fernando alonso realizó su encuentro digital con toni cana en piloto brasileño de la indicar ganador de las 500 millas indenápolis una agradable charla de unos 20 minutos en el en los que ambos pilotos hablaron de forma afable amable quiero decir no afable tocando distintos temas bueno muchas fueron la muchas fueron las pequeñas confesiones que realizó fernando alonso como el hecho que fue invitado por la indicar para tomar parte la categoría virtual que el campeonato realiza el campeonato virtual que está realizando el campeonato americano pero pero se vio obligado a rechazarlo al no tener en el domicilio en el que se encuentra un simulador que esté a la altura bueno toni cana por su parte confesó que los simuladores caseros no le entretienen en exceso y que resulta muy complicado ganar a los corredores jóvenes al mismo tiempo que aseguró que le había llegado a pedir hasta 20 mil euros por uno de estos simuladores cantidad que no estaba dispuesto a pagar bueno el museo fernando alonso copo gran parte de la conversación explicando el piloto asturiano que como comenzó todo cuando reno le regaló el el auto con el que fue campeón en la temporada 1005 la fórmula 1 y que se dedicaba a enseñar los sus amigos en el garage de casa alonso que invitó a sus a los hijos de canan a visitar la pista de karts que está aledaña a su museo confesó que pronto se había quedado sin lugar teniendo que sacrificar incluso lo que al principio fue una cafetería porque hasta el vehículo del dakar ya están en ese en ese lugar bueno alonso también dio pistas sobre el documental que ha grabado durante la pasada temporada con presencia en le mans en indianápolis en el dakar anticipando que sería serán varios episodios que que están ahora en proceso de montaje que estarán disponibles después del verano a través de la página amazon prime vídeo bueno nos vemos en el indy gp bueno la la charla o sea la conversa la charla se cerró como comenzó hablando de indicar donde si bien comenzaron intercambiando opiniones sobre el calendario debatiendo si se podrán celebrar las carreras previstas o no acabaron conversando sobre cuándo se verían y si bien a posterior se había hablado que alonso había planeado estar presente la carrera de barber cancelado por varios cambios en el calendario aquí acabó en un enigmático pero nunca inocente quizás vaya al indy gp hay que recordar que debido a la crisis del coronavirus las 500 millones de anápolis por primera vez en su historia no van a celebrarse en el mes de mayo quedando la prueba aplazada para el 23 de agosto siendo el indy gp que ejercía de apertura el evento para el 4 de julio y bueno con esto me despido adiós camifuera chao